Está con nosotros un grande. El uno. El uno. Y cuando yo tuve que dejar el barco, el holandés cerrante, entró en la otra dimensión, vuelca en la película, y yo me voy, Jack Sparrow se va. Jack Sparrow agarra a su Jack Daniels y me voy, él, él, con sus tentáculos de pulpo, agarra la nave y la choca. Chango Peroz con nosotros. Gracias. Gracias por venir. Le agradezco porque sin usted yo no hubiese podido haber hecho lo primero Gardel y le agradezco también a Virce, a todos que permitieron que pudiera hacer eso y usted, la verdad, no, no pude ver, no lo vi. Menos mal. Pero lo felicito igualmente, lo felicito por lo que hizo. De nada, Petit, cuando quieras. ¿Lo voy a poder ver? Ah, vamos a ver. Ah, lo voy a poder ver porque no había... ¿Crees que lo leas yo ya que te suplante? Vamos a ver lo que pasó la noche y vamos... Ah, hay un misterio. Ah, estuvo buenísimo. Un misterio. A verlo, por favor. A ver. A ver. Copa de Andy Chango. Copa de Andy Chango. Le dieron una responsabilidad. Sin embargo, su entrada ya encendía las alarmas. Noche histórica para la televisión argentina. Noche de caos y de confusión. Noche de caos y confusión. ¿Acaso Chango intuía que algo podía pasar? Difícil comienzo como conductor en la televisión. Antes que nada, perdón, ¿eh? Pero antes que nada quiero aclarar que... Te entiendo, Gisela, pero vamos a poner unos puntos básicos. El nuevo conductor va a determinar quién tiene la palabra. Y en este momento la tengo yo. ¿Qué tenía esa copa? ¿Por qué era tan errático el andar de Chango? Abuelita, dime tú. No, 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 no. No, dime. Espero que vos te hagas también algo así. ¿Qué nos llevó a erotizarse frente a las cámaras? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué habrá querido decir con... ¡Uh! Vean el perverso rostro de Barbine. ¿Acaso el histórico panelista contaminó la copa de agua con alguna bebida espirituosa? ¡Corte! ¡Más! ¡Videos! No me lo mandes por WhatsApp. Los vi. Esperá, yo que soy kisirafista, los vi en Duro de Amar. ¿Qué tenía la copa de Chango? ¿Qué llevó a Andy a desafiar el ritmo que marcan los estándares de la TV occidental? ¡Vamos, Andy! ¡Bienvenidos! ¡A Duro de Amar para ver la televisión compacta! Cada vez son más las preguntas sobre aquella fatídica noche en Duro de Domar. Muchas preguntas, ninguna respuesta. ¿Qué tenía la copa de Chango? Una viejo, loco. ¡No, no, no, no! ¡Quéosaurus! ¡Oh! 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 Un caos. Un caos. Ya hablé con la producción, el caso de... La mirada, estuve estudiando lo de la mirada de Pardini, realmente. Pardini, ¿qué hace de un descargo? Si usted no le hizo nada a él, dígalo y si... No sé, porque si se le hiciera vendría mal. Porque tiene una cara en el informe, claramente usted... O sea que Pardini estaba envidioso porque no había conducido... Vayamos al final, pídale disculpas. ¿Eh? Me parece correcto, Pettina. Yo tengo un escorpiano pidiendo disculpas, pero se puede dar. No, no será el caso este. Pero, no, estaba tratando de codificar qué pasaban al primer sorprendido acá. Ah, pero usted no tuvo nada que ver con la... No, sí, no apoyó la copa si la tenía pegada en la mano. Se charla, la agarré de acá y yo creo que Pardini me puso una droga psicodélica o algo... Porque yo para mí era un gran desafío, lo quería hacer bien, bien y tranquilo... Y agarré una copita que estaba ahí y no sé qué demonios pasó. Si era la tuya. No, no, bueno, pero yo soy un hombre grande. Estos pendejitos se me ponen... Gracias. ¿Usted tocó algo de esta zona? Yo agarré la copa de acá, estaba Gisela. Sí, yo estaba. No, no, no. Si podemos ver el tape, él salió con la copa. No veamos más el tape. Les agradezco a todos, les pido perdón a todos. No, 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 no. Fue muy bien. Muy bien. Escúcheme. Esa roja la que está de Ruggeri. Está buena, ¿eh? ¿Cómo te agarró Ruggeri? Te puso... Me echó flip. Target... 23 años, tiene. Al borde. Bueno, no importa. Dios. Bueno, pero es para usted, ¿eh? Si es mayor de 18 ya no hay problema. No, no, no. Igual a usted le gustan las mujeres grandes por lo que vi en el tape. Sin comentarios. ¡Están dichando! Gracias.